¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están perros? ¡Quiero verlos saltando! ¡Denme más perros! ¡Quiero verlos gritando! ¡Quiero más perros! ¡Ya los oigo ladrando! ¡Que el cártel trae el mando y venimos a acabarlos! Soy el águila que devoró la serpiente Poderoso como un AK-47 Piénsenlo dos veces antes de intentar tocar a mi gente De donde vengo las cosas son muy diferentes Como el jefe de jefes, tengo a mis perros en la línea Van a llorar como niñas cuando sientan mis mordidas Aún no han hecho la tumba para el real Mesía Soy el maestro, el quinto elemento Ligero como el viento Muchos me quieren ver muerto Pero lo siento, soy más duro que el cemento Y en la calle recibí el mejor entrenamiento ¿Dónde están perros? ¡Quiero verlos saltando! ¡Denme más perros! ¡Quiero verlos gritando! ¡Quiero más perros! ¡Ya los oigo ladrando! ¡Que el cártel trae el mando y venimos a acabarlos! ¿Dónde están perros? ¡Quiero verlos saltando! ¡Denme más perros! ¡Quiero verlos gritando! ¡Quiero más perros! ¡Ya los oigo ladrando! ¡Que el cártel trae el mando y venimos a acabarlos! Vito los micrófonos como plástico en el fuego Mi voz es tan caliente que podría fundir el hierro Nunca juego, para mí esto es cosa seria Pero acabarlos es tan fácil como abrirle a tus hermanas las piernas No se pierdan que mi lengua les dará su merecido Mientras sus novias juegan seis pulgadas debajo de mi ombligo Jodido en los bolsillos pero rico en mi lenguaje Mis enemigos tiemblan cuando sienten mi coraje No se ragen, ¿para qué se echan pa' atrás? El vikingo puso el ritmo y yo puse lo demás Soy el zar y la calle es mi palacio Como la mala hierba cubro todos los espacios ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando ¡Denme más perros! Quiero verlos gritando ¡Quiero más perros! Ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando y venimos a acabarlos ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando ¡Denme más perros! Quiero verlos gritando ¡Quiero más perros! Ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando y venimos a acabarlos Desde Monterrey Desde Monterrey Desde Monterrey Se rompieron las cadenas Y ando buscando a mis perras Se rompieron las cadenas Y ando buscando a mis perras Se rompieron las cadenas Si te entrenas tal vez puedas llegar a donde me encuentro Pero advierto que soy como el tiempo Así que no me detengo, entretengo a tu madre Cuando tu padre no está Y ahora ladren porque el cártel acaba de llegar ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Deme más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando Y venimos a acabarlos ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Deme más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando Y venimos a acabarlos ¿Dónde están perros? Deme más perros Quiero más perros Gracias por ver el video